y el contexto en juego. Bien listo en la línea, Jorge Adalberto Vega Ordóñez y el contexto en juego. Adelante, Jorge. Te adoro, muy buenos días, buenos días al auditorio de Irradia Noticias Morelos. Pues el contexto en juego me lleva al terreno del orden. Y es que, bueno, pues en esta contienda electoral, sí, ya iniciaron las primeras acciones. Entonces, la liga electoral, bueno, pues está haciendo también cumplimiento al reglamento de competencia. Y cuando digo en el terreno del orden, bueno, pues salta la liebre y saltan por ahí los manotazos, los dimes y diretes, en cuanto a que algunos de los actores que pretenden entrar directamente a la cancha de la competencia, pues han salido de esa alineación. ¿Por qué? Bueno, pues porque la autoridad, el árbitro de este, esta contienda, bueno, pues determinó que no hubo cumplimiento, no hay orden en cuanto al actuar individual y grupal de los institutos políticos y da motivo precisamente a la sanción. Algunos, bueno, pues pierden el registro. Por supuesto, eso no va a quedar ahí. Simple y sencillamente se están cumpliendo los primeros escarceos de este juego. Lo demás, bueno, pues vendrá a través de los tribunales para definir tal o cual situación de cada uno de ellos. Significativo en algunas candidaturas, renombre, por así decirlo, jugadores que traen ahí un peso específico y que por una u otra razón, bueno, pues ahí están también sufriendo las cuestiones de este cumplimiento del reglamento de competencia. Ahí está el señor Macedonio, allá de Guerrero, algunos que aspiraban también a las diputaciones federales. En cuestión de las candidaturas a presidencias municipales, bueno, pues destaca aquí de el licenciado Río Ostegui. Bueno, pues es simple y sencillamente el cumplimiento de esas reglas del juego. Pero reitero, sí, seguramente algunos buscarán, por supuesto, las posibilidades, como así lo marca el reglamento de competencia, la intervención de la otra instancia en los tribunales. Y hablando de orden, bueno, pues el orden en otros aspectos de la vida diaria que se presentan, pues no, no hay orden. Ya lo escuchamos en cuanto a la aplicación de la vacuna para los adultos mayores de setenta y cinco años, porque así lo dijeron las autoridades o los representantes de el equipo que maneja este tipo de jugadas. Y bueno, pues ya vimos aquí en la sede de Cuernavaca, pocos lugares donde meter gol, solo tres lugares establecieron para la aplicación de esta de esta vacuna. Y bueno, pues el orden, el orden no se hizo presente, porque todo mundo busca la alternativa de esa esperanza, de estar protegido contra el gran rival que tenemos, el COVID, el COVID diecinueve. Orden hay que poner precisamente, sí, para este tipo de cuestiones, y que da como resultado, pues que algunos de los jugadores responsables de esto, la verdad es que son pocos los que dan la cara para poder solucionar este tipo de situaciones. Pero hay que meter orden, si dicen que hay que cumplir con ciertos requisitos para la aplicación de esta vacuna, pues simple y sencillamente no hay orden por parte de los responsables gubernamentales que llevan a cabo la instrucción, pues precisamente de quienes están al frente de este equipo. Es el equipo ejecutivo el que tiene que poner las los puntos sobre las CIES en el terreno de juego de estas oportunidades que se le brinda a la sociedad en general ante esta presencia de este rival. Bueno, pues ojalá haya orden precisamente para la aplicación de la vacuna en estos días, en estas horas, pero vemos muy difícil que se ponga en juego precisamente la coordinación, las acciones en el terreno de juego en este sentido, pues debería ser coordinado ayuntamientos, gobierno estatal, gobierno federal, y no, no hay orden en la cancha, no hay orden en el terreno de juego. Se viene ahora este periodo vacacional con la presencia, por supuesto, de muchos visitantes que aprovecharán, si es así, en los próximos días, imagínense cómo se van a presentar este tipo de cuestiones. Habría que aumentar el número de lugares distribuidos geográficamente, oportunamente, en la cancha de Cuernavaca, para que quienes están destinados a recibir este beneficio, pues tengan la posibilidad, por supuesto, de tener acceso, acceso a esta medida preventiva contra el COVID, como es la vacunación. Pues el orden, el orden en estos días, pues parece que no tendrá, no tendrá lugar en la cancha, en la cancha de la vida diaria. Deseando la pasen de maravilla este fin de semana, se despide de ustedes, Jorge Adalberto Vega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!